Lo que interesaba era un chequeo rutinario. No quería hacer lo mismo que hacen todas las personas, que es ir donde los médicos. Porque como no quería tener radiación, encontraron que efectivamente necesitaba tratamiento para una situación de salud oculta que existía, que no desconocíamos. Mi nombre es Carmen Julia Reguero y yo recomiendo la clínica de medicina alternativa. ¡Gracias!